LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En este programa vamos a analizar por qué, a pesar de las transformaciones impulsadas a lo largo de la última década, Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo. Posaremos la mirada sobre los aciertos, pero principalmente sobre aquellas políticas pendientes que hubiesen permitido transformar radicalmente un esquema de profunda inequidad en América Latina. En este programa analizaremos las necesarias políticas de Estado para lograr una justa distribución de la riqueza y generar oportunidades para todos los latinoamericanos. LATINOAMÉRICA PIENSA LATINOAMÉRICA PIENSA LATINOAMÉRICA PIENSA ¿Qué Brasil encontró el Partido de los Trabajadores en el año 2003 en cuanto a la distribución de riqueza a una realidad de profunda desigualdad? O Brasil, en 2003, en el año 2003, tenía una situación muy grave. Nosotros tíamos 10% de la población brasileña en situación de fome, de subalimentación. Algunos no pasaban fome, pero no comían lo suficiente, principalmente las crianças, con impactos dramáticos sobre el crecimiento futuro. Y cuando hablamos de pobreza, no es solo no tener renda. No tener renda, no tener agua, no tener electricidad, no tener educação, no tener acceso a bens, a consumo. Entonces, la situación es una situación de extrema desigualdad. Cuando el presidente Lula sumió, el anunció, lo que nos llamamos después de programa Fome Zero, que era la idea de que el estaría feliz si terminase el suyo mandato tendo las personas comiendo tres veces al día. Y eso acabó generando, tenía gente que achaba que era poco, nosotros luchamos tanto para que las personas solo puedan comer tres veces al día, entonces nuestro proyecto de transformación era mucho mayor, y tenía gente que achaba que eso era un delirio del presidente, que la fome en Brasil siempre existía y iba a continuar existiendo, y que, por tanto, era la demagogía del presidente Lula. Nosotros logramos reducir considerablemente los niveles de pobreza en el país y reducir en más de cinco puntos porcentuales, de acuerdo a la CEPAL, las desigualdades sociales. ¿Quiénes perdieron sus privilegios? Los grupos de poder económico que estaban acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para beneficio propio. Eso nunca me lo iban a perdonar y no me lo han perdonado hasta ahora. ¿Cuál fue la principal dificultad que encontró el gobierno de Funes al momento de asumir? Bueno, uno, la restricción financiera, y dos, un Estado absolutamente débil, un Estado que históricamente no estaba preparado para el desarrollo. Es decir, uno puede tener los recursos, puede tener la voluntad, pero si no está la capacidad institucional para hacer que eso funcione, es un problema, que es una gran lección. A veces uno se preocupa por los recursos humanos, por los recursos financieros, pero no piensa ¿y qué tipo de Estado tengo para cambiar? Entonces, lo que hicimos nosotros fue una estrategia ad hoc. Es decir, ir sobre cada programa, ir diseñándolo, pero a la vez ir revisando y modificando la institucionalidad estatal. Y es la única manera. Entonces, ahí, para contestar tu pregunta, yo creo que habían tres grandes restricciones. Una financiera, otra institucional del Estado, y la otra, obviamente, los conflictos de intereses y la oposición brutal de una parte de la derecha, y por qué no decirlo también brutal, de una parte de la izquierda más extremista. Todavía tenemos un país demasiado desigual y eso no es fruto de leyes naturales, no es fruto de que los pobres son inútiles, no trabajan, como se ha dicho tanto en estos días, es fruto de exclusión, de injusticia, de concentración de la riqueza. Los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, igualdad de oportunidades, compañeros. Eso es lo que buscamos. Cuesta comprender que un proceso político de tanta ampliación de derechos, de tanto reconocimiento de sectores postergados, su contracara electoral termine siendo un banquero multimillonario que por muy pocos votos no termina victorioso de un proceso electoral, lo que implica con ese nivel de porcentaje, no siendo una expresión socialdemócrata ni siquiera, sino una expresión neoliberal, dura, que tuvo el acompañamiento de sectores sociales que hubiesen visto sus derechos restringidos o rápidamente evaporados en un gobierno de esas características. Yo diría que en el caso de Guatulano hay una particularidad y es que los efectos de la crisis, las medidas que afectaron cierta capacidad de consumo con la regulación de las importaciones, entonces eso aleja a clases medias que venían votando sistemáticamente por Correa. Pero el problema fue como el bloque popular que configuró Correa fue fragmentándose, disolviéndose e incluso confrontándose porque Correa rompe, toma distancia y confronta también al movimiento indígena, a ciertos sectores sindicales. Digamos que él es un líder político largamente anticorporativo, anticorporativista. Entonces, muchos sectores sociales que estaban con representación social dentro del Estado Correa ve esto como excesivas concesiones al particularismo de dirigentes prebendalistas y es una reforma del Estado en la que el interés general, el interés de lo público está ligada al sufragio y a su voluntad de cambio político pero no produce un engranaje institucional, político, partidario que dé lugar a estos sectores como partícipes activos de la dinámica de cambio. Entonces, aquí hay una contestación que mientras se acelera la confrontación va generando una serie de resentimientos políticos muy complicados. Correa siempre creyó que la redistribución condensaba el reconocimiento político y esto no es así. mi nombre es Carlos Albarracín estamos en Fiorito Loma de Zamora yo soy de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros MT Movimiento de Trabajadores Excluidos y hoy la realidad del barrio está medio complicada hoy se nota que hay más hambre tenemos muchos problemas porque tenemos comedores acá en el barrio que dos o tres veces a la semana dan de comer a los chicos y que hoy los recursos no están viniendo los alimentos que tenían que mandar no están viniendo del Ministerio de Desarrollo Hay comedores que han arrancado con 50 con 30 con 40 y hoy están desbordados con 70 80 90 100 chicos y esa es una realidad y hoy lo vemos lo vemos que hay mucha necesidad y que el Estado lo mira por arriba no están mirando el problema acá abajo y la mayoría de las personas de acá siempre trabajamos de esto siempre trabajamos de ir a buscar el cartón de ir a reciclar antes no decían cirujas hoy ya somos otro nivel somos recicladores hoy viste la necesidad que pasamos del 2001 fue una necesidad que han vivido los argentinos fue una tragedia fue algo tremendo que nos llevó a esto y creo que eso nos hizo más fuerte porque ver de la necesidad y de lo que lo desperdicio de la gente lo que para la gente simplemente la basura para nosotros era algo muy importante a partir del 2001 que nosotros teníamos ese problema nos fuimos acomodando hoy tenemos un sistema pero también hay mucha gente que no está en el sistema hoy en estos dos años vemos que cada vez es un poquito peor la situación porque estamos viendo que hay mucha más gente que está en la calle si nosotros no existíamos las empresas grandes de cartón y todo eso no existiría creo que somos la parte fundamental de que las grandes empresas puedan producir sus materiales y no somos reconocidos y esa es la pelea que tenemos siempre la tenemos de por vida y queremos que nos reconozcan que nos reconozcan como trabajadores que nos reconozcan por el trabajo que hacemos y tuvo la gestión de Correa la capacidad de reconfigurar el Estado para avanzar en estas reformas yo creo que el proceso de reforma estatal las transformaciones de la década están muy ligadas a esa a una alta capacidad de recuperar los instrumentos de acción pública que permiten al Estado regular regular la economía controlar los mercados planificar el desarrollo redistribuir las riquezas sin embargo no tuvo un correlato claro en las articulaciones sociopolíticas en la configuración de la de la de Alianza País como una fuerza más abierta a otros engranajes organizativos y a medida que pasó el proceso paradójicamente mientras Correa más fuerte se hizo en el voto fue cerrando el espacio de articulación política dentro de su propia fuerza dentro de Alianza País una batalla electoral que no podía ser que en ningún caso creo yo podía haber sido superada con facilidad porque la derecha se había rearmado porque ya habían varios problemas pero que tiene que ver con cómo se construyen los campos organizativos los trasvases entre lo político y lo social ahí hubo un déficit y esos ocho primeros años de Lula tuvieron una múltipla cantidad de programas sociales quizás el más conocido a nivel internacional ese programa Bolsa Familia ¿qué impacto tuvo Bolsa Familia? o Bolsa Familia acabó siendo un programa que completó la renda de familias con crianças que son familias que trabajaban y mismo trabajando no recibió lo suficiente y creó esa condición de que para recibir o Bolsa Familia las clases tenían que ir para la escuela y tener frecuencia escolar no solo de ser matriculada y tenían que tener un acompañamiento médico una vez por semestre a cada seis meses tenían que tener un acompañamiento médico con eso cuando hablamos que la situación de salud de las clases salieron de la situación de desnutrición no es solo porque tenían comida pero también porque tenían ese acompañamiento médico tuvimos una transformación muy grande en Brasil las clases morrían en Brasil en el nordeste dezenas por día y la mortalidad infantil de las clases pobres en Brasil fue reducida en el caso del Bolsa Familia 60% de la reducción de la mortalidad infantil fue devida al Bolsa Familia hoy llega a 14 millones de familias llega a 47 millones de personas y gasta menos de 0,5% del PIB digamos que usted no puede ser totalmente feliz pasando fome con sede que aquí no tiene agua de Bordeaux era un sofrimento tan de Bolsa a familia ahí nos empezamos a se libertar a los pocos ahora hoy mudó mudó todo mundo va a vender compra un frango compra un kilo de carne compra un café compra un azul El macarrón, el óleo. Vamos a comer. Pero antes, mi hijo, era pesado. Era ser revolucionario imaginar que haya comida en los platos de todos los brasileños. Se consideraba transformador y revolucionario. Y, en realidad, tener un montón de gente sin comida, en un país que produce comida. Porque el pueblo en Brasil no pasaba fome porque no tenía comida. Pasaba fome, apesar de Brasil ser un gran productor de alimentos. En Brasil, la población pasaba fome por una cuestión política, por decisión política. Porque las élites no se dispuestos a distribuir el mínimo para la población. Los pobres expropiados durante un siglo. De las grandes riquezas que hay que distribuirlas por igual, de manera equitativa. Eso es socialismo. El capitalismo es al revés. El embudo. Para los poderosos, todo. Para los pobres, arrímense como puedan. Esta reducción de la pobreza, esta búsqueda de igualdad entre bolivianos y bolivianas, nos orienta bastante. Y porque esta reducción, después de la recuperación de nuestros recursos naturales, la nacionalización de los hidrocarburos, ahora la riqueza no se exporta, ahora la riqueza no se privatiza, sino que la riqueza se queda en Bolivia y se democratiza y socializa. El Estado tiene que tener responsabilidad, tiene que intervenir para obligar que se reparta. Esto, por un lado, en las relaciones laborales sana, pero a su vez, como en la vida, hay gente que queda al costado. Por factores es que el Estado tiene que tener planes sociales. Y sale mucho más barato tener planes sociales para atender, que las consecuencias de no atender. ¿Cómo ves el presente de Centroamérica en cuanto al desafío de distribuir riqueza y oportunidades? Bueno, Centroamérica está pasando por un momento muy complejo. Por el tema de la violencia, por una parte, pero también por el tema de la profundización de las desigualdades. Y todo esto tiene que ver entonces con el proceso de globalización, donde grandes capitales, grandes empresas, grandes grupos económicos, cada vez controlan más las economías, las actividades. Y, por lo tanto, hay una brutal concentración del ingreso en la parte alta de la sociedad. Hay cosas buenas. La pobreza ha disminuido en la mayoría de países de la región. Pero, en general, en términos de desigualdad, no hay buenas noticias. El Salvador es el único país que ha disminuido desigualdad de manera fuerte. De hecho, según el último estudio CEPAL, El Salvador es el país que más ha disminuido desigualdad en los últimos seis, siete años. El problema es cómo sostenerlo. Lo difícil es mantener y profundizar reformas que impidan que esa pobreza vuelva a aumentar nuevamente. ¿Y cómo reaccionan las élites a estas políticas públicas activas de ataque, en primera instancia, a la pobreza? Porque el primer paso es atacar la pobreza y luego avanzar, en realidad, es mayor equidad, que es otro desafío. Nosotros tuvimos una oposición sistemática al Bolsa Familiar, a algunas otras políticas, como, por ejemplo, la política de cotas en las universidades públicas, que fue muy questionada, que era acceso a los trabajadores, a los negros, a las crianças que tenían estudiado en escuela pública, a las universidades brasileñas. Y esa oposición sistemática, principalmente, de los medios de comunicación. Ella sucedió. En el principio, se podía tener una discusión, porque era un debate ideológico. Ahora, después de diez años, nosotros ya tuvimos los datos mostrando que el Bolsa Familiar tenía generado para el Brasil. Que el Bolsa Familiar era bueno no solo para los pobres, pero era bueno para el Brasil. Inclusive, al gerar a posibilidad de consumo, ativar a dinámica interna en las ciudades, ativar, era bueno para la industria, era bueno para el consumo, era bueno para el comercio, era bueno para el servicio, que la población tuviera acceso a la renda. Entonces, no era más justificable que se mantivesse un discurso de oposición a Bolsa Familiar. Nosotros tenemos datos suficientes hoy para mostrar que este debate era un debate ideológico contra la pobreza, es preconceito contra los pobres. Y acá estamos en el lugar de acopio de la mercadería. Este es el centro verde que nosotros armamos con los compañeros. Y acá hacemos todo el proceso del material, toda la clasificación, todo eso. Vicky, ¿está bien? Esa es una compañera, Victoria, que es la que trabaja acá con nosotros en el predio. En esta planta debemos ser alrededor de 200, contando el turno mañana, tarde, noche, y los compañeros que están trabajando en la calle, con las campanas, con la recolección de los bolsones, debe rotar aproximadamente en 800 compañeros más. De esta planta, de este centro verde reciclado, que es solo uno de nuestra cooperativa, dependen más de mil personas. La cooperativa nosotros entendemos que es una herramienta sumamente importante para poder salir adelante frente a situaciones de desempleo. En este momento viene siendo bastante difícil acá en el predio, se acerca muchísima gente a pedir trabajo. Nos duele tener que decir que en este momento la cooperativa no está aceptando, tenemos lista de espera, no tenemos el reconocimiento de que puedan ingresar nuevos compañeros y compañeras a trabajar. Creo que estoy convencida de que nuestro país tiene la potencialidad para poder generar recursos, para poder brindar trabajo en este momento de la situación que estamos atravesando y cada vez más vivimos un país totalmente desigual. Yo creo que desde el 2001 cuando nos dijeron a nosotros que tenemos que salir y vamos a pelear y vamos a luchar porque podemos conseguir esto y lo otro, y lo veíamos como que sí, se puede. Vivimos cosas feas y yo creo que de la necesidad podemos sacar algo bueno. Y soy consciente de que sí, si el Estado deja participar a las cooperativas, nos deja participar y demostrarles de qué somos capaces, soy consciente de que podemos tener un mundo mejor. Y si de todo el lado ponemos nuestro granito de arena, yo creo que esto va a funcionar. ¿Y la cooptación por parte de ciertas corporaciones de la realidad del funcionamiento del Estado complejiza esa posibilidad de desarrollo y posterior distribución de esos beneficios a toda la sociedad? Por supuesto, porque ahí hay que hacer una distinción. O sea, la desigualdad, a diferencia de la pobreza, que la pobreza tú la puedes atacar con políticas públicas coherentes y sistemáticas, y un gobierno puede ver resultados concretos en cuatro o cinco años, la desigualdad es diferente porque la desigualdad al final tiene que ver con el funcionamiento de todo el sistema económico. En los últimos 20, 30 años, lo que ha habido es una concentración brutal de la riqueza, que es un fenómeno mundial. La diferencia es el tema del Estado. Es decir, no es lo mismo la operación de los grupos de poder económico, político, donde hay Estados fuertes, donde hay democracias que funcionan, donde hay contrapesos sociales o institucionales, a países donde no existen estos contrapesos y esta fuerza institucional. Los gobiernos progresistas, populares, les ha costado avanzar en redefinir los marcos económicos de las élites de nuestros propios países. ¿Por qué pensás que no se pudo avanzar en estas medidas que también tienen un efecto distributivo casi inmediato? Yo acredito que esta fue una de las dívidas que nos dejamos con la población brasileña. Por haber hecho una reforma política de fondo, no haber avanzado en la reforma tributaria, la legislación tributaria en Brasil es extremadamente regressiva. Por tanto, la mayor parte de los impuestos recae sobre el consumo y, por tanto, es pago por la población que consume, que es la mayoría trabajadora, y poco sobre la renda y sobre el patrimonio. Por tanto, incide poquísimo sobre los más ricos. La cuestión es, ¿conseguiríamos hacer o no? Porque, en realidad, a pesar de haber sido victoriosos en cuatro elecciones seguidas, pero la base parlamentaria era una base conservadora, y continuó siendo conservadora. En realidad, mejoró a lo largo de este periodo. En este afán por el bien común, que este esfuerzo ayude siempre a crecer en un mayor respeto a la persona humana en cuanto tal. Con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral, a la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva. Que la riqueza se distribuya. Dicho sencillamente. ¿Es posible que nuestra América Latina deje de ser el continente más desigual del mundo? A mí me parece que esta década, con todas sus vicisitudes, dejó sentadas algunas cuestiones fundamentales para la disputa política en el futuro. Yo veo difícil que eso se vaya para atrás fácilmente, o al menos no sin generar una alta conflictividad social. Cada vez se está viendo más la brecha de la desigualdad y de la exclusión. La gran mayoría de la población no sabe lo que está pasando. Si no hay un cambio en la forma de entender el desarrollo, en la forma de entender la política, yo creo que Centroamérica va a entrar en el siglo XXI en un proceso de conflicto social muy fuerte. Los medios de comunicación en el Brasil están actuando de forma a impedir que la población, no es no pasar información, es mentir para la población, es impedir que la población tenga acceso mínimo a estas informaciones. Si no existe la inteligencia y la visión estratégica de prevenir conflictos futuros, a través de reducción de desigualdad, yo creo que vamos a tener serios problemas. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa, dialogaremos con Marco Enrico Minami, una de las principales figuras de la izquierda chilena y de nuestro continente. El tres veces candidato a presidente de Chile se anima a imaginar alternativas distintas para la izquierda en América Latina.